Entonces, ¿estamos de acuerdo o no? Por abril o que sea, hasta cantar contigo. No solo por abril, tenemos un pacto, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto, y yo estoy cumpliendo el pacto. ¿Dónde están los demás, ah? Ya están viniendo. Ay, pero... Ay, viene, 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 viene. No, chico, vamos. Ya le dije que no tengo petitos. Abril, tu llegada nos tiene muy contentos. Y estamos muy felices de tenerte de vuelta aquí. Todos, kings y malditos. Sí, abril. Tú eres el corazón de Cumbia Pop. Y sin ti, como que perdimos un poco el rumbo. Pero contigo lo podemos recuperar. Gracias, chicos, de verdad. Y también los he extrañado muchísimo. En serio. ¡Bravo! ¿Qué pasa aquí? Es una pequeña ceremonia de bienvenida para abril. No, ¿a qué le espera? Abril, te buscan. ¿A mí? ¿Quién? No lo sé. ¿Qué le digo? Ya regreso, chicos. ¿Quién? 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 ¿Quién eres el loco que me salvó la vida? Sí. Supongo que... Supongo que yo soy ese loco, al parecer. No, pero... ¿Tú no tenías los ojos así como... Y los pelos así como... Como un monstruo? ¿Así ya no me veo como un monstruo? No. O sea, como un monstruo, monstruo, no. Para nada. Estás churrasco. No, que... Eres un... No eres un fiasco. Tampoco un asco, ¿no? Estás... Mejor. Supongo que... Está bien que me veas así, entonces. ¿Por qué? ¿Por qué así podremos... Ser amigos? Ten. Te olvidaste tu mochila en la carceleta. Yo la guardé para que no se perdiera. No la habrás leído, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Solo uno quiere la primera página. Lo siento. Soy una persona curiosa, ¿no, Debbie? Perdón. Ya, bueno. Considerando el hecho que me salvaste la vida en la balacera, te perdono. Gracias. Además, no creo que sea muy interesante lo que escribo aquí. ¿Es broma? Siento que eres... Me... Me pareces una... Eres noble y... Y eres muy inteligente. Gracias. Voy a dejarte mi número para que me llames si necesitas o me neces... ¿Quieres conversar? Ten. Gracias. Cali. Oye... Va a ser mejor que te vayas porque por aquí a veces hay gente vigilando y si te encuentran, te pueden regresar a la cárcel. No te preocupes por mí. Yo estoy limpio. Mi situación ya se aclaró. Ah. ¿Te pasa algo? No, es que... Yo sí estoy metida en un verdadero lío, ¿no? O sea, por ahora estoy acá, pero... me pueden meter a la cárcel. No tengo cómo demostrar que yo no sabía nada de lo que hacía mi banda en realidad. Bueno, sí, es... verdad que estás... metida en un problema. Pero quiero decirte que yo te voy a ayudar. Yo voy a ser testigo en tu caso y voy a testificar a tu favor, te lo prometo. ¿De verdad? Por eso te digo que cuando sea tu juicio yo voy a testificar a tu favor. ¿Por qué? Si no me conoces, ¿por qué te importa lo que me pase? Digamos que... me caes... bien desde que te conocí. Desde que me conociste entre las balas... Sí, desde que te vi en la balacera haciendo eso entre las... entre las balas. Fue como un... un gran primer encuentro, ¿no? Un inolvidable. Paula. Hola. ¿Nos conocemos? No, no creo. Me tengo que ir. Espero que no te moleste si es que vengo a visitarte otra vez. Claro. Ok. Chau. Este chico... creo que lo he visto en algún lugar. ¿Quién es? Es el chico que me salvó de la balacera cuando me capturó la policía. Sí. Gracias. Música Música Gracias por ver el video.